La verdad es que yo me traje un torpeo, no como Juan Cristóbal, que fue notable en su presentación, esto es mucho más breve y es solamente para partir. Y quise partir, a ver si aparece la imagen, con la foto que se usó en TED para promocionar el evento. Y quise partir con esta foto porque esta es una foto que habla básicamente de lo que voy a hablar, muestra lo que voy a hablar. Lo que voy a hablar yo es de la ciudad y particularmente voy a hablar de la ciudad de Santiago. Pero les voy a pedir a ustedes que hagamos un esfuerzo por retrotraernos en el tiempo, 30 años, y no mirar esta ciudad que hoy día destaca en muchos indicadores, como una capital para hacer negocios, sino que nos vayamos para atrás a la ciudad del año 82. Una ciudad que tenía 2 millones de habitantes menos, una ciudad que estaba en dictadura además, una ciudad que tenía casi la mitad de su población en pobreza, que era 3 veces menos rica, esta ciudad de los 80 tenía un gran problema entre manos. Y ese gran problema eran los campamentos y los que acá en Chile denominamos nosotros como las poblaciones Cayampa. Se llamaban poblaciones Cayampa porque decían muy rápido, pero en la práctica lo que eran, eran grandes extensiones de personas de viviendas precarias, sin calles, sin agua potable, sin alcantarillado, miseria, dura, distribuían a lo largo de la ciudad. Y según cifras oficiales, eran 320.000 personas, pero lo que muestra los estudios es que eran casi medio millón de personas. Que se distribuían, ahí lo pueden ver en color amarillo, en toda la ciudad. Nosotros estamos hoy día acá en la precordillera, ¿cierto? Cerca de la Cota 1000, que se llama aquí el límite urbano. Y estaban en el Barrio Alto, el 16% de los campamentos estaban en el Barrio Alto. Y acá se ve el centro histórico. Este era el gran problema que tenía la ciudad de Santiago. No eran los tacos como hoy día, no era la congestión, no era la contaminación, eran los campamentos. Y el éxito entonces, ¿cuál fue en ese contexto? Lo que voy a presentar yo es el éxito, el fracaso del éxito posteriormente, y después el éxito del fracaso, haciendo un juego de palabras que es similar a la invitación que me hicieron a mí. Bueno, el éxito fue erradicar este problema en muy poco tiempo. Y cómo se hizo eso, con una política habitacional nueva, que fue implementada en dictadura y continuada por los gobiernos de la concertación, democráticos, y que sigue hasta hoy, que se basa en un concepto. Y es que el Estado deja de producir viviendas, y el dinero que le costaría esa vivienda, se lo traspasa a las familias para que ellos vayan al mercado y compren sus casas. Ese mecanismo se llama subsidio a la demanda, y lo que generó en la práctica fue un mercado gigantesco de construcción de viviendas sociales. Tan grande fue ese mercado, que en menos de 30 años se construyeron 800.000 viviendas. Nuevas. O sea, los 500.000 personas que estaban en campamentos tuvieron una solución, prácticamente todos, más aquellos que se fueron agregando cada año, a medida que la pobreza se reducía. El 76% de esas viviendas hoy, y de las viviendas de Santiago, son propietarios. Algo inédito en otros países. O sea, no solo una vivienda, sino que una vivienda propia. El sueño de la casa propia. Además, se construyeron calles, agua potable, alcantarillado, y esa imagen que tenían ustedes, que vieron del campamento, se fue resolviendo a partir de esta política habitacional. Hasta ahí el cuento es muy bonito. ¿Cómo se hizo esto en la práctica? Volvamos al mapa, este es un mapa más actualizado. Bueno, nada de lo que se hace muy rápido puede tener buenas bases. Y esto se hizo básicamente bajo un principio. En color rojo, en verde, se ubicaron estas 800.000 viviendas. Y el principio fue comprar tierra barata. Comprar suelo barato. ¿Para qué? Para construir la mayor cantidad de viviendas posibles. Las familias de los campamentos fueron llevadas primero con soldados y fusiles a la fuerza desde los campamentos del Barrio Alto hacia estos proyectos. Y después postularon a los mecanismos que se establecieron los gobiernos democráticos para trasladarse al sueño de la casa propia. ¿Pero qué ocurrió en la práctica? Que estas concentraciones de viviendas gigantescas, 800.000 viviendas, son 3.200.000 personas, son hoy día el 40% de todas las viviendas que tiene Santiago. Santiago tiene 2 millones de viviendas. Bueno, de esas, el 40% se construyó en 30 años. Y lo que generó esto, y era inevitable, fueron concentraciones homogéneas de pobreza, de exclusión, y lo que es más grave, de expulsión. Lo que generó esta política, luego de 30 años, fueron guetos. Guetos es la versión más cruda de lo que es un gueto. ¿Qué es lo que es un gueto? Es un territorio alejado de la ciudad formal, homogéneamente pobre, sin servicios, sin equipamiento, inseguro, sin espacios públicos. Es un lugar donde el sueño de la casa propia, al poco tiempo, se transformó en una pesadilla. Y esta foto creo que lo dice todo. Esta foto es de proyectos construidos con el mecanismo de subsidio a la demanda. Alfredo Rodríguez, que es un arquitecto que dirige la Corporación Sur, le puso un nombre, dijo, pasamos de resolver el problema de los campamentos de los sin techo a generar el problema de los con techo. En este entorno viven hoy día, en Chile, 1.600.000 personas. Eso es prácticamente el 10% de la población. En Santiago, en Santiago solamente, hay 700.000 personas que viven en esta condición. Pero no es solo que vivan en viviendas pequeñas, hacinadas, enrejadas, sin áreas verdes, sin espacios públicos, sino sin el Estado. O sea, el Estado fue muy eficiente al entregar subsidios, al entregar subsidios, pero fue muy poco eficiente al momento de transformar esas viviendas en ciudad. Y CIPER, que es un centro de investigación periodística, que lo pueden ver en ciper.cl, hizo una investigación donde recorrió estas periferias, recorrió estos proyectos, y se dio cuenta que en gran parte de ellos simplemente el Estado no tiene control del territorio, y el control lo tienen bandas, narcotraficantes, violencia urbana. Esa violencia que algunos gobernantes querían frenar poniéndole un candado a la puerta giratoria. Presidente Piñera. Y que no le funcionó el candado, al parecer. Pero uno de los orígenes de ese candado o de ese problema está en la foto que ven ustedes acá. Bandas de jóvenes sin expectativas, sin esperanzas, que viven en estos territorios. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de este fracaso del éxito de acabar con el déficit de vivienda social? La primera es la lección más antigua que uno puede escuchar de cualquier persona que entienda cómo funciona la ciudad. De cualquier persona que haya hecho proyectos que te dice que hay tres claves en un proyecto en la ciudad. Y esas tres claves son localización, localización, localización. O sea, acá lo que se perdió de vista era una condición central en cualquier ciudad, que era la ubicación de los barrios y no tanto el techo. Los campamentos tenían muchos problemas. De hacinamiento, de informalidad, de pobreza, de marginilidad. Pero ustedes vieron el mapa, estaban distribuidos a lo largo de la ciudad. Acá se concentraron en sectores periféricos. La segunda lección es lo que muchos autores han llamado como la fatal rapidez. Siempre nosotros pensamos que las políticas públicas deben ejecutar las soluciones rápidamente. Y esto fue muy rápido. Ya les dije, el 40% de todas las viviendas de Santiago se construyó en menos de 30 años. Pero el resultado fue este. La fatal rapidez es una paradoja. Es claramente un fracaso, un éxito. A lo mejor en retrospectiva es fácil verlo. Pero no cabe duda. Y lo que nosotros tenemos que aprender a futuro, cuando nos tengamos que hacer cargo de este problema, es que la rapidez no es el elemento principal. El alto costo de reparar. ¿Cuánto le costó al fisco construir estas 800.000 viviendas? 7.000 millones de dólares. Eso le costó al fisco. ¿Cuánto cuesta arreglar el problema de los guietos que le mostré yo? Hemos hecho números nosotros solamente en Santiago, 14.000 millones de dólares, cuesta arreglarlo. ¿Cuál es la lección que podemos sacar de este fracaso? Que si hay una cosa que tienen que hacer los gobiernos en materia de ciudad ahora, más allá de resolver el problema ambiental, más allá de que Santiago sea una ciudad competitiva, es el desafío de la equidad. Y el desafío de la equidad es, a mi juicio, más que el éxito del fracaso, la oportunidad que abre ese fracaso. ¿Cómo se logra eso? Pongo esta foto del metro porque el metro no es solamente un sistema de transporte de personas. El metro acerca a la ciudad, lleva desarrollo a la periferia. Por muchos años los teóricos del transporte han señalado que los buses resuelvan ese problema. En gran medida lo dicen porque son usuarios de autos y no de buses. Hoy día los buses lo ocupan. Las personas que no pueden pagar un auto, básicamente. Y vemos lo indigno que resulta ver a un costo fiscal gigantesco, cómo se agolpan los paraderos, cómo las frecuencias de los buses no se cumplen, cómo los trayectos son cada vez más largos. Lo que hay que hacer es acercar la ciudad con este tipo de obras. Con metro, con trenes, con modernidad, con desafíos. Distinto solamente a mover personas. Y esto es caro, pero hay que hacerlo y no hay que quitarle más al bulto. En segundo lugar, hay que demoler las viviendas que construimos para erradicar el déficit. Los números fluctúan entre 70 o 100.000 viviendas. Que hay que votar. Hay un plazo para hacerlo. Se han definido un plazo, este gobierno ya asumió, y eso es una cosa positiva, que hay que demoler 4.000 viviendas por año. Todavía no parten. Pero en los próximos años ustedes van a escuchar este gran desafío en todos lados. Esos bloques que les mostré, esos departamentos hacinados, no queda otra opción que votarlo. ¿Qué se hace en el terreno que se libera? Se ponen viviendas más grandes y se trae de vuelta al Estado. Esto es lo que han hecho los brasileros en las favelas. Equipamientos, áreas verdes, centros cívicos, multicanchas, polideportivos, bibliotecas, es lo que han hecho los colombianos, es lo que han hecho los ingleses, los norteamericanos, es un plan de centros cívicos que hay que ejecutar en todas las ciudades del país. ¿Se fijan cómo la vivienda, que era ese desafío de país de los 80, y ya no lo hay, y tenemos que demoler, y ahora tenemos que equipar, y tenemos que acercar? Y el problema de la seguridad ciudadana, ¿cómo se resuelve? Tenemos que reconquistar los espacios públicos. Habría hablado con Alex Godoy, que tuvo la gentileza de invitarme a esta exposición y de la Universidad del Desarrollo, que me contaba un proyecto que estaban estudiando para equipar y forestar sitios de eriazos. Toda la periferia popular, toda la periferia de los guietos está llena de sitios de eriazos, de micro basurales, de lugares que son lugares inseguros. Hay que hacer una agresiva campaña y un plan de forestación y recuperación de esos espacios. Si no hacemos esto, no tiene ningún sentido que el Ministro de Hacienda, el LENADE, diga que en seis años más vamos a ir a ser un país desarrollado. Al contrario, es una mala broma decir eso. Es una mala broma decir eso. Y es una mala broma decirlo con el único indicador que es dividir el Producto Interno Bruto por la población. Pero yo les voy a decir más. Aparte de ser una mala broma, es un factor que va a comprometer la paz social de este país. No nos extrañemos entonces cuando algunos se extrañan de que el país va tan bien económicamente que el empleo crece, que la del PIB se dispara, que nunca ha habido tanta efectividad económica y hay descontento y hay malestar y al gobierno le da mal en las encuestas. La gente no es pelotuda. Y si le va mal es porque hay un porcentaje importante de la población que vive en las condiciones que les dije yo. Muchas gracias.